Después de tener un bebé, no hay un momento único fijo para retomar tus actividades. Si trabajas en relación de dependencia, seguramente hubo una fecha estimada de regreso con tu jefe que se va conversando. Si lo haces en forma independiente, seguramente esa conversación fue con tu pareja o con un eventual socio. En cualquiera de los dos casos es muy importante organizar esa vuelta. Este proceso requiere de planificación por un lado y de apoyo del entorno por el otro. Para algunas mujeres volver al trabajo genera alivio porque se conectan con quienes fueron antes de tener un bebé. Para otras esto implica un agobio total. ¿Por qué? Porque no saben por dónde empezar. Tenemos al bebé, pasaron unos meses, empezamos a conectarnos con esos que éramos antes. Si uno puede decir que se conecta el todo con esos que éramos antes, porque no volvemos a ser los mismos. Pero sí aparecen nuevas necesidades, ¿no? Esta idea de quiero conectarme con quien era en el pasado. Ese click, ¿qué implica? ¿Cómo nos sentimos frente a esto? Bueno, wow. La pregunta. Todos los que tenemos hijos creo que conocemos esa sensación, ¿no? El impacto de la llegada de un hijo a la vida. Los psicólogos la conocemos como una crisis vital, ¿no? ¿Qué son las crisis vitales? Son aquellas que modifican nuestra identidad, ¿no? Nunca más volvemos a ser los mismos a partir de ciertos hitos en nuestra vida. La llegada de los hijos es una crisis vital, nos cambia la identidad, no somos los mismos a partir de ahí. No es como, bueno, me compro, no sé, un jean y es algo que no tiene trascendencia en nuestra vida. Entonces, esta idea de volver, no vamos a volver como en un juego de la boca cual retrocede 10 casilleros, porque ya no somos los mismos, ¿no? Ahora, tampoco somos completamente distintos. Hay mucha parte de nosotros que conservamos y es como una versión actualizada, ¿no? Complejizada. Porque ahora somos padres, somos madres, tenemos ese niño, muchas veces las prioridades nos cambian. Y bueno, todo esto impacta también sobre nuestra identidad laboral. Ahora, hay algo que puede ser una gran trampa para los padres y sobre todo para las familias y sobre todo cuando estamos primerizos, que es que muchas veces, frente, digamos, a lo que la sociedad espera de nosotros, se espera que maternemos como si no trabajáramos y que trabajáramos como si no maternáramos, ¿no? Y es muy distinto volver al trabajo siendo madre, siendo padre y es muy distinto también criar trabajando que no hacerlo. Entonces, bueno, vamos a tener que, ese momento de volver va a tener que ver con esto, ¿no? Con ver cómo nos vamos a organizar, con reencontrar ciertos espacios desde nuevos lugares, ¿no? Es como darle el click al actualizar y decir, bueno, a ver, volví a este lugar que me sentí así y ahora esto lo veo re distinto y me hacía problema por esto que ahora me parece por ahí una pavada o esto me cuesta más. Y bueno, va a llevar un tiempo volver a hacer lo propio pero desde otro lugar. La crianza ocupa tiempo y ocupa energía y cuando la empezamos a poner en agenda y empezamos a entender que nos va de nuestro presupuesto de energía del día, una parte es para la crianza, un tiempo es para la crianza y cuando lo visibilizamos y lo gestionamos nos empieza a salir mejor el trabajo, los vínculos, ¿no? Porque a veces parece como que, bueno, no sé qué pasa que no puedo hacer este trabajo que antes hacía perfecto. Bueno, bueno, hay algo que está invisibilizado que es el cuidado de ese bebé, ese niño. Y tenemos que, bueno, ahí ver cómo se va a organizar. Nadie lo va a hacer como yo. Es cierto, vos sos la madre, pero no tenés que olvidarte nunca que sos también una persona independiente antes de tener ese bebé que tenía sus costumbres y sus necesidades. Delegar es un acto de salud. Tener otros intereses es totalmente sano. No hace falta estar pegado a tu bebé para demostrarle que lo querés. Estás a fecha de regreso, ya sea porque tenés un trabajo en relación de dependencia y, bueno, la arreglaste en general uno en la agenda con su jefe o, bueno, con su lugar, con recursos humanos. Pero también pasa que a veces esa misma organización, si se quiere o fecha, bueno, la terminás arreglando con tu pareja o con un eventual socio, bueno, cualquiera sea esa situación. Y con respecto a la mujer y a lo que siente, a algunas les genera mucho alivio volver a eso que hablábamos antes, a esa rutina cambiada, pero a esa rutina al fin. Y a otras les genera un estrés total y no quieren saber nada con esto, porque un poco empieza a aparecer esa frase de nadie lo va a hacer como yo. ¿Qué pasa con estas reacciones? ¿Por qué surgen? ¿Por qué pasan estas distintas reacciones? Bueno, muchas veces cuando nace el bebé, todo nuestro sistema está, y además esto es algo fisiológico y hay una cascada hormonal que lo beneficia y lo favorece, que toda nuestra atención esté puesta en hacer que esa cría sobreviva, en decodificar ese bebé, tenemos que aprender, ¿no? Prestamos psiquismo y cuerpo a una persona que nos necesita totalmente para vivir. Eso sucede durante un tiempo y estamos ahí como muy enfocados, y después es muy sano que, bueno, eso que vamos agarrándole la mano de a poquito, siempre los hijos son una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos? Siempre hay dificultades, pero bueno, eso que al principio era todo mi mundo, bueno, empieza a volver algunas cosas, ¿no? Y sabemos que, mirá lo que te voy a decir, para los psicólogos, psicólogas que trabajamos con salud mental perinatal, decimos que una persona cuidando sola por más de 8 horas es una situación de riesgo de salud mental, ¿no? ¡Qué frase! ¡Qué conclusión! Bueno, porque, digo, puede ser que le esté pasando bárbaro o no, ¿no? Pero digo, ¿por qué pensamos esto? Porque estar cuidando y dando, ¿no? En soledad, tantas horas por día, bueno, deja muy insatisfechas otras necesidades que hacen al equilibrio y a la propia regulación de salud mental. Entonces, es muy esperable, como vos decís, que haya mujeres que quieran empezar a volver a recuperar ciertos espacios en donde no estamos cuidando. Aparece la culpa, seguro que aparece la culpa. Y yo creo que la culpa es un tema para hacer un ciclo entero de primerizos, pero bueno, vamos a limitarnos a esta charla que estamos teniendo con vos, Lu, y vamos a hablar un poco de la culpa materna, pero en este contexto, ¿por qué aparece la culpa? Bueno, la culpa es como algo que te entregan con el certificado, ¿no? De nacimiento. La culpa aparece porque, a ver, estamos, como decía antes, encaramos la maternidad como tantas otras cosas con ciertos ideales, ¿no? Y esta época también está caracterizada por, por ejemplo, entramos al Instagram, ¿no? Entonces ves, ay, la que hace el muffin de brócoli espectacular, todo orgánico, la que se siente y pinta, la que los lleva a la plaza, la que hace actividades súper copadas en su casa, ¿no? Y, digamos, las redes sociales están llenas de lo mejor que hace cada uno. Claro. ¿No? Nunca vas a mostrar una tragedia. Bueno, no sé si nunca. En algunos casos será, pero no es lo que prima. Exacto, porque en general queremos compartir aquello que queremos recordar. Entonces decimos, mirá esto qué lindo que cociné, qué linda la pasamos acá. Ahora, nos armamos una mamá con la mejor parte de todas las personas. Yo creo encontrar un poco el ritmo de cada uno y también como poder estar donde estamos, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, poder conectarnos todo lo que podamos, ¿no? Digo, que no sea también un mandato más. Claro. Pero, y cuando volvemos poder tener momentos de conexión con los chicos, para esto se necesita gestión. Porque si tengo que hacer 100 cosas más es muy difícil. Todos tenemos que hacer 100 cosas más, pero que no sea un tsunami, ¿no? Que nos barra. Entonces, bueno, la culpa está un poco presente porque en general tenemos una vida bastante más ocupada de lo que solía ser la historia de la humanidad. Uno ve muy chiquito al bebé al momento de regresar al trabajo. En general, ¿no? En esto, bueno, cada uno va a ir tomando lo que se relaciona con su propia realidad. Pero en general, bueno, suelen ser bastante chiquitos cuando uno tiene que volver. ¿Hay alguna manera de preparar a ese bebé? Sí, 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 por supuesto. A ver, por supuesto que después el caso por caso va a ser muy distinto y sería imposible tratar de abarcar como en detalle cada uno. Vos decías antes esto de nadie lo va a hacer como yo y es algo que nos pesa muchísimo. Muchísimo. La buena noticia es que los bebés no necesitan que lo hagan exactamente igual que uno, ¿no? Necesitan ser cuidados por adultos afectuosos que puedan conectar y dar respuestas a sus necesidades, acordes a la edad. No que lo duerma igual que mamá, que se duerme tomando la teta y metiéndome la mano en la boca, ¿no? Porque eso es irreemplazable. Pero los bebitos y los niños necesitan ser cuidados, no igual. Entonces lo que necesitamos y puede realmente ayudarnos mucho en la vuelta al trabajo es, bueno, una vez que sabemos que vamos a volver, unos dos meses antes, tres meses antes, empezar a pensar en las horas que no voy a estar, ¿con quién se va a quedar? ¿No? Entonces, bueno, va a ser con mi pareja, va a ser con las abuelas, los abuelos, vamos a contratar una niñera que venga en ese tiempo y empezar a practicar de a poquito, ¿no? Porque un vínculo hay que armarlo. ¿Cómo garantizamos esto de continuar, no? Con el estilo o el modelo de crianza que, bueno, que decidimos en casa, que decidimos con nuestra pareja, con nuestro entorno, ¿cómo ayudamos a que continúen, no es cierto? Ya sea o con una niñera, con una abuela, bueno, ni hablar porque es parte de nuestra familia, pero es de otra familia, es de nuestra familia de origen y de un jardín maternal. Bueno, ahí va a estar, va, yo creo que está en relación a dos cosas. Primero en, primero en la elección. Tiene que ser lugares que nos cierren, que sintamos que pertenecemos, que las familias son, ¿no? Digo, algo que nos guste y que nos haga tener un sentido de pertenencia. Eso por un lado. Ahora, por otro, y lo uno a esto de nadie lo va a hacer como yo, tenemos que saber que cuando hay un otro, hay una otredad, ¿no? Y que no siempre va a ser exactamente igual y tampoco hace falta, porque de eso se trata la entrada en el mundo. Y empezar a habitar lugares diversos, no es lo mismo la escuela que casa. Por supuesto, no tiene que ser un corte disruptivo que en casa sea una realidad y que la escuela me digan totalmente otra cosa, porque no hay una vivencia de continuidad. Pero creo que es muy importante poder llegar a acuerdos y a puntos medios. Yo trabajo en el consultorio con mujeres y mucho con parejas, ¿no? Y la huelda al trabajo es un tema de motivo de consulta, ya sea unos meses antes, por todo lo que moviliza, nos moviliza un montón. Y también es un motivo de consulta a veces unos meses después, ¿no? No doy más. No doy más. Es un motivo por el cual se genera a veces mucho resentimiento en la pareja. Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta darle mucho a las personas cuando estamos trabajando en este tema y que se los comparto porque lo pueden hacer en sus casas, que tiene que ver con bajar esta carga mental al papel, ¿no? Esto que yo decía, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Cuáles son todas las tareas? Y empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a repartir esto? ¿Quién se va a organizar? No como una rivalidad. No, claro. Sino como, bueno, todo esto es mínimamente lo que necesitamos para gestionar, para que nuestro hogar funcione. Esto es lo que necesitamos en el día a día. Entonces, la huelda va a tener que ver mucho con, más que una charla con un canal de diálogo que abrimos. Somos un equipo de trabajo. ¿Vieron que en los trabajos muchas veces abrimos el día comentando? Bueno, tenemos que tener esos espacios. Y otra cosa, si pudiera decir, de la vuelta al trabajo es la flexibilidad. Porque todo esto que pensemos en este tiempo afuera, después tiene que cobrar vida. Y además, y esto es como el cierre de oro, cuando le encontramos la vuelta, nuestros hijos cambian. Porque crecen. Porque crecen, porque si estamos dejando al bebito de seis meses, que se hacía tres siestas, no se estoy inventando, al año, por ahí hace una, ¿no? Y lo que no funcionaba, por ahí la abuela que lo ha cuidado cuando era más bebito, cuando tiene dos o un año y medio y hay que estarlo, ¿no? Esto es un peligro con patitas, ¿no? Que tenemos que estarlo siguiendo. Ya no funciona. Entonces, tener también flexibilidad para armar y desarmar plan. Es fundamental decidir en pareja el estilo de crianza que deseamos tener para nuestros hijos. Es en función de esto que vamos a fijar normas, rutinas y hábitos que respondan a esta modalidad. Sea cual sea la elección que hagas para delegar el cuidado de tu hijo, es importantísimo organizarla con tiempo. Música 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 Gracias por ver el video.